Música A más del coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final Cortando su historia, con grandes victorias, que cubren de gloria, cubra triunfal A ver que te libra, del once aguerrido, reclama su hinchada, con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido, y siempre campeón Clamea orgullosa, bandera, olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira, tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiándolo, cuenta tu obra triunfal Resturra al Olimpia, sus dirigentes, y bravos leones del gran capitán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!